Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Déol! ¡Vení! ¡Abrí los brazos Tisi! ¡No toques! ¡Déol! ¡Déol! ¡No toques! ¡No toques! ¡No toques! ¡Suscríbete! 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 ¡Dale, Harry! ¡Dale, Teo! ¡Suscríbete! 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 Agarra, agarra, agarra Agarra, agarra Agarra, agarra Agarra, agarra 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 ¡Dale, Harry! ¡Ay, Tisi! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ven, Tisi! ¡Ven, Tisi! ¡Ven, Tisi! ¡Ven, Tisi! ¡Vamos, Cinco! ¡Vamos, Tili! ¡Vamos, Tisi! ¡Vamos, Tisi! Bien, 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 un montón Otra, otra Adelante la pelota, Ciro Adelante la pelota, Ciro Adelante la pelota, Ciro ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien!